Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrocarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño Recoger de ese amor las cenizas y después arrocarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores Que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males con nuevos amores Por eso hoy me marcho Por eso hoy te marchas Sin que pase nada Porque esas cenizas Ya las tiro al viento Para que no quede Para que no quede De ti ni el recuerdo De ti ni el recuerdo De mi recuerdo Que no quede No quede De ti ni el recuerdo